Y esa es la clave, para que haya una alternativa de verdad, que va a ser muy difícil. Y por eso me preocupa tanto ver a otros que no están pensando en la alternativa. Hoy he leído una... está el señor Feijó, con la cantinela de la lista más votada, que yo creo que es lo único en lo que no está de acuerdo con el Partido Socialista, porque todos los demás están de acuerdo. Está la señora del PP de Extremadura, que hoy ha dicho, voy a gobernar en solitario. Y Vox tendrá que apoyarlo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y ha salido el señor de Murcia del PP, que tampoco va a tener mayoría absoluta. Igual les ganamos, además. Es que igual les ganamos. Es que son un poco chulos. Es que venden la piel del oso antes de cazarla. Dejad que la gente vota. Dejad que se abran las urnas y que se cuenten los votos. Y luego ya veremos qué es lo que nos han mandado los españoles. Bien, pues sale el señor de Murcia y lo mismo. Yo voy a gobernar en solitario, porque los pactos, los gobiernos de coalición son un engaño. Hombre, un engaño es haber gobernado en Murcia pactando con unos transfugas que traicionaron a Vox. Eso es un engaño. Y aún no han pedido perdón. Yo sí he pedido perdón por haber elegido mal en Murcia. Pero ellos no han pedido perdón por pactar con unos transfugas. Y ahora están diciendo que ellos tienen la legitimidad y el derecho de gobernar solos. Ya lo dirán los españoles. Si gobernáis solos, si se gobierna con pactos o si gobernamos nosotros solos. Ya lo dirán los españoles.